Yo... todo esto, abuelo... ¡ABUELOOOOOO! Clonoa... Tenemos que ir a buscar el colgante. Pero el colgante está en el Templo del Sol. ¿Cómo vamos a hacer para llegar? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿No es de surtidor? ¡Pamela! ¿No sabía que podía volar? El rey Sidhoff y la jefa del Bosque Foglock me han explicado todo lo que ha pasado. Ven... Subid a mi espalda. Despegamos... Hacia el Templo del Sol. Podemos hacer... ¡Lo que no! El Templo del Sol... ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Pamela! ¡Puedes dejarnos en esta entrada! Seguro que es aquí donde debo dejarlo. ¡Sí! ¡Aquí es perfecto! ¡Gracias por tu ayuda! ¡No te preocupes! ¡No tardaremos mucho! ¡Pero tened cuidado, pareja! ¡Vamos, beca! ¡No nosotras! ¡No nosotras! ¡No! ¡No nosotras! ¡No nosotras! Son el señor Plonoa y el señor Pippo, ¿correcto? Les estábamos esperando ¡Habéis tardado mucho! ¿Quiénes sois? Soy Solal, un sacerdote de corona, el templo del sol ¡Y despejamos Soleil! Por favor, permítanme que les dé la bienvenida Me alegro de que hayáis llegado Supongo que de alguna manera sabían que venían aquí ¡Ah, por cierto! ¿Habéis visto a gente en rara por aquí recientemente? Sí, el pecho ¡Ya lo creo! Por favor, por aquí Prestad atención ¿Ven estos cuatro pedestales para mí? Si las joyas que había en lo alto de estos pedestales no vuelven a su lugar El pasaje al altar no se ha mirado Un gran impedimento Por desgracia Todas las joyas fueron robadas por sirvientes Ni siquiera pidieron permiso Y el sol de decir Que a nosotros no se nos da bien eso de luchar Es decir, somos unos cabardicas Señor Ruedo ¿Podrían encontrar las cuatro pedestales y devolverlas a sus pedestales? Intentadlo si tenéis lo que hay que tener Dependemos de ustedes Si nos decepcionáis lo pagaréis caro ¡Qué esperad! ¡Un momento! Supongo que tendremos que encontrar las otras cuatro ¡Supongo! 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 ¡Gracias! 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 Muy buen trabajo No está mal, supongo El pasaje al altar vuelve a estar abierto Seguro que el sumo sacerdote también estará muy contento Chicos, vosotros también podéis estarlo adelante ¿Qué está pasando? ¿Es un eclipse solar? Debes estar de broma Maldito Ganyo, esto significa que debe tener el colgante de la luna Me da que va a hacer eso Pero, ¿quién es Ganyo? Ganyo, el rey de la oscuridad, es un ser poseído por pesadillas Se ha despertado de su sueño de 3.000 años y ahora busca venganza Básicamente es el señor malo en persona Pero puede que aún podamos detenerla Rápido, deben llegar al altar antes de que se rompa el sello ¿A qué estáis esperando? ¡Moveos! ¿Qué te pasa con vosotros? Solo somos espectadores Lo he dicho, somos cobarditas Bueno, entren en la luz No dolerán ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, ayay. Está bien, señor. Gracias por ayudarme. Me cogieron desprevenido. ¿Quiénes sois? Soy Moira, el gran sacerdote de este templo. Vigilo el santuario que hay ahí arriba. ¿Dónde está Gavio? Me temo que es demasiado tarde. La puerta de la luna ya ha sido abierta. Iberro, el reino de la luna, pronto será despertado. Pero, ¿qué pasará en todo esto? Perro, el reino de la luna, contiene el poder de los sueños y da forma a Phantomile. Es decir, es la tierra donde se creen todas las cosas. Gavio está intentando convertir los sueños en pesadillas y desencadenar el mal en el mundo. Tiene que haber alguna manera. Aún no ha acabado, no podemos rendirnos sin más. Aunque haya aparecido el reino de la luna, debemos de tener a Phantomile. Bueno, dejaré que lo intentéis. Id al santuario. Vale. El eclipse solar refuerza al enemigo. Debéis atacarnos cuando haya luz. Si tenemos que atacar al enemigo cuando hay luz, eso también significa que son más peligrosos cuando está oscuro, ¿verdad? Vale, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Por fin hemos llegado al altar. Besos mocosos otra vez. ¡Gadio! Me has fallado, Joker. ¡Mi señor! Es solo que, bueno, estos dos niños son más fuertes de lo que parece aunque sean tan débiles. Pero lo intenté... No importa. ¡Gadio! ¿Pero qué planeas hacer? ¿Qué planeo? Nada más que una simple venganza. ¿Venganza? Sí, contra los inconscientes que me encarcelaron en la oscuridad. Y que, aún hoy, se permiten tener sueños sin sentido. Os ahogaré, junto con este inútil mundo, en un par de pesadillas. La cantante, en mi poder. Y dentro del reino de la luna, yace el huevo de la destrucción. Pronto le revelará su auténtica forma real. ¡Gadio! Por fin ha llevado el momento. ¡Gadio! ¡Loloa! ¡Loloa, que neemos que ida por ellos! ¡Eso no será necesario! ¿Eh? ¿No lo entiendes? Vamos a dejar esto zanjado de una vez por todas aquí y ahora. Mi orgullo no acepta nada menos Ha llegado la hora de que aprendáis una última lección Con la fuerza que he obtenido del poder de la oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué chato! ¡Oh, qué chichito! ¡Oh, qué chato! Parece que por fin me ha llegado la hora. Derrotado, deshonrado, maltrecho, humillado. Pero aún así, parece que ha llegado la hora. Escuchad atentamente el sonido del despertar del reino de la luna. Al final vosotros también acabaréis en la oscuridad con pesadillas. En un mundo de destrucción y vacío... ¡Lordadio! 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 La energía de las pesadillas se está extendiendo por todo el mundo. ¡Salta, pareja! ¡Es Pamela! ¡Vamos! ¡Gracias Pamela! No hay de qué. No me importa hacer lo que sea si es por ayuda. Clonoa, Huepo, por favor, ser prudentes y cuidaos el uno al otro. Lo haremos, no te preocupes. Rezaré por vuestra seguridad. ¡Hey! ¿Qué pasa, Huepo? ¿Eh? ¡Oh, no es nada! Solo estaba pensando. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¡Tenemos que detener los planes de venganza de Dani! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Príncipe Heupo! ¡Príncipe Heupo! ¡Príncipe Heupo! ¡Os estábamos esperando! Por desgracia traigo terribles noticias. El reino ha sido tomado por un demonio llamado Gavio. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fuimos descuidados. Han atrapado a la cantante Lefisa en el huevo que reside ahí abajo. Y el interior del huevo está lleno de energía de pesadillas. ¡Madre! ¿Madre? Si el huevo eclosionara, las consecuencias serían demasiado terribles como para imaginarlas. Ya veo. Ya veo. Madre, tú y los demás deberíais quedaros atrás. ¡Juipo, cielo! ¡Lonoa! Tengo que decirte una cosa. Verás, en realidad, soy el príncipe de Berro, el reino de la luna. ¿Qué? Solo estaba disfrazado como un espíritu del anillo. Tenía un motivo para salir al mundo exterior. ¿Qué motivo? Lo siento mucho, pero aún no puedo decirte cuál era el motivo. Pero te lo prometo, te prometo que te lo explicaré todo más tarde. Ahora mismo necesito que confíes en mí. ¿Me ayudarás un poco más? ¿Sólo un poco más? Por favor, Clonoa. ¡Juipo! ¡Claro que sí! Después de todo, eres mi mejor amigo, ¿no? Gracias, Clonoa. No sabes cuánto significa para mí. Bueno, Juipo. Parece que has encontrado un gran amigo. ¡Ah! ¡Sin duda, madre! Ahora deberías irte y buscar el fiche en un lugar seguro con los otros. Juipo, contamos contigo. Hazlo lo mejor que puedas. ¡Lo haré! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pronto. El cristal de las pesadillas Najatón pronto estará listo. ¿Pero qué pasa con ese sueño? Ese extraño sueño que no será consumido por las pesadillas, debe ser eliminado. Tengo que encontrarlo y destruirlo. La creación de Nahaton debe ser pendiente. Bueno, están aquí. Estúpidos viajeros de los sueños. Debo decir que estoy bastante sorprendido. Nunca me hubiera imaginado que llegaríais hasta aquí. ¡Ya basta, Gavio! Bueno, me temo que habéis llegado un poco tarde. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Se me ha acabado la paciencia con este patético mundo que rechaza las pesadillas y confía únicamente en sueños felices. Creo que eso ya es motivo suficiente. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Si Nahaton vuelve, acabarás siendo destruido junto a todo lo demás. Me da igual. Este mundo ya me ha rechazado. Ahora simplemente es mi turno de rechazar al mundo. No te dejaremos hacer esto de ninguna manera. Como queráis. Os mostraré el error de vuestras actuaciones. ¡Gavio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un poder heredado de vuestros ancestros que debe incumirse en caso de que pase algo así. Ha llegado la hora de combinar el poder de vuestros cinco reinos. Puedo cobrar con la ayuda de todos vosotros. Por supuesto, con todo, ¿verdad? Gracias a todos. Entonces démonos prisa en llegar a lo alto de la torre. Parmela, llévanos a lo más alto. Sí, señor. Vamos, nosotros también tenemos que ayudar, grupo. Clonoa, escucha. Tienes que saber esto. Nahatom va a ir principalmente a por ti. ¿Eh? El extraño sueño del que hablaba Gadio. No, estaba hablando de ti, Clonoa. No lo entiendo, ¿qué quieres decir? No, no tengo tiempo de explicártelo todo ahora mismo. Tenemos que llegar a lo más alto. ¡Caray! ¡Por favor, supermanos! ¡Deja que lo en mis manos! ¡Wow! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Los cañones de la luna han pasado de mano en mano durante generaciones. No tenemos mucho tiempo, escuchad todos atentamente. Estos cinco cañones deben dispararse al mismo tiempo para que tengan efecto. Nosotros cinco controlaremos los cañones. Vosotros dos tendréis que darnos la munición. ¿Munición? Los enemigos inflados deberían funcionar, ¿verdad? ¡Está aquí! ¡Caral! ¡Quédate atrás! ¡Gracias! 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 Oh, Dios, ha salido muy bien, chicos ¿Estáis todos bien? Escuchad, vamos a quedarnos todos aquí escondidos Las plataformas flotantes deberían servir de protección Supongo que no hay otra opción Contamos con vosotros para que nos paseéis los enemigos dentro de las plataformas No hay otra opción No hay otra opción No hay otra opción ¡Gracias! 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 ¡Espera! Es que la final, con planar con una bala en el cuerpo. Pero, ¿qué hubo? ¿Qué pasará contigo? ¡No te preocupes! ¿Eso estaré bien? ¡Siempre tenemos un interés! ¡Sé que podemos! ¡Pero te has que hacer este último disparo! ¡No! ¡Vale! ¡Sapa los dos! ¡Dispara ahora, Clonoa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siempre estaríamos juntos! Estamos juntos... ...al honor. Estamos juntos... ...para siempre. ¡Tiu-Pou, estás bien! ¡Guau! No pasa nada... ...solo estoy un poco cansado... ...además. No te preocupes, Tiu-Pou. Te prometo que no te soltarás... ¿Estás mejor hoy, Tiu-Pou? Sí. Deberías tomártelo con calva y descansar. Después de todo, ya no tienes que preocuparte por Nahaton. Tiu-Pou, verás... ...me estaba preguntando... ...¿No vas a volver al Reino de la Luna? Pero nos volveremos a ver pronto, ¿verdad? ¡Eh! Vayamos a jugar juntos en el campo... ...como hacíamos antes. Escucha, Cronoa... Tengo que decirte algo... Mira... ...en realidad eres... Bueno... ...en realidad no existes en este mundo. ¿Qué quieres decir? Teníamos que restaurar el equilibrio de los sueños... ...así que te traje aquí desde tu mundo para ayudarme. ¿De... ...de qué estás hablando? Lo siento, pero es verdad... ...este mundo en el que estamos... ...no es el mundo de tu realidad. Pero eso es imposible. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Es que... ...recuerdo toda mi vida aquí. Recuerdo cuando te conocí. Y el tiempo que pasábamos juntos jugando. Eso es porque... ...bueno... ...porque creé todos esos recuerdos para ti. Pero nada de eso pasó en realidad. Solo fuiste creado... ...para pensar que fue así. Eso es imposible. ¡Mientes! Es mentira. ¡Me estás mintiendo, Hyupo! No. No. No es mentira. Es la verdad. El extraño sueño del que hablaba Gadio... ...fue provocado porque la realidad de la que procedes... ...no se considera más que un extraño sueño en este mundo. No puede ser. Cuando Lefisa cante su canción para que el mundo relaja... ...ya no podrás quedarte en este mundo. ¡Anda ya! ¡No, no! ¡No voy a ninguna parte y nadie puede obligarme! Clonoa, no lo entiendes. No sabes cuánto me gustaría poder cambiar las cosas. ...No voy a seguir... ¿Qué es esto? Clonoa. Ha llegado la hora de que vuelvas... ...de vuelta a Phantom. No puede ser. Pero no quiero irme. ¡No quiero irme! ¡No! ¡No! No puedo irme! ¿Huppo? ¡Neo! ¡No! ¡No! ¡Huppo! 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 No ¡No! ¡加on! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!